Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos a una turolense muy joven, muy comprometida, que nos va a contar su experiencia de este verano. Contamos con la presencia de Adela Calvo. Hola Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, que has tenido una experiencia muy bonita este verano, muy emotiva, y que queremos pues que la compartas con todos nosotros. Adela es una estudiante de medicina que hace sexto curso. ¿Estás estudiando en estos momentos en Madrid? Sí. Y este verano decidiste hacer unas labores de voluntariado. ¿Cómo surge la idea de hacer unas labores de voluntariado y dónde decides irte a hacerlas? Pues yo siempre había querido, siempre tenía en mente lo de hacer el voluntariado, porque pienso pues eso, que aprendes un montón de cosas que en España no aprendes, ya no solo por patología, sino de que ves otra cultura y otra realidad completamente distinta. Y siempre lo había tenido en mente, pero nunca me había lanzado a hacerlo, hasta que llegó un día que conocí la fundación con la que me fui, que es Amigos de Moncole. Me hablaron de ella, vi que estaba todo muy bien organizado y dije, pues, lo tengo que hacer. Y ya, y me apunté y ya está, o sea, no me lo pensé. Y nada, decidí el Congo porque, pues al final es un país, pues, es un poco lo que te he comentado antes, que tú sabes que las patologías, las enfermedades, todo eso va a ser distinto, que si te vas a un país extranjero, pues siempre va a ser todo distinto, el sistema sanitario, todo siempre vas a aprender, pero la cultura, la pobreza, los medios que tienen, que con los medios que tienen puedan sacar a personas adelante que dices, madre mía, o sea, no sé cómo lo haces. O sea, es que en España eso es inviable. Entonces, al final, pues, valoras un poco eso, el irte a un sitio donde también, pues, crezcas personalmente y que te cambie luego la vida y que te cambie un poco la forma de ver las cosas. Porque la realidad social, como tú dices, es muy diferente y la forma de afrontar las cosas es muy diferente según el sitio en el que estás. No, no, sí, sí, no tiene nada que ver. Y además es que ellos, con cualquier cosa, son felices. O sea, con cualquier mínima cosa ya van a ser felices. Y para ellos lo más valioso que tienen es como su propia vida. Entonces, más allá de eso, no hay otra cosa. Entonces, llama mucho la atención que simplemente con eso ya, simplemente convivir, con estar vivos, les vale. Da igual cómo, da igual lo que tengan que hacer, todo lo que tengan que soportar, pero están vivos. Sí, te llama mucho la atención. Cuando llegas al Congo y empiezas a hacer tus labores humanitarias en un hospital o en un centro de salud, ¿realmente tú te imaginabas esa realidad o dista mucho lo que tú pensabas a lo que tú te encontraste? A ver, algo te imaginas y algo te cuentan y sabes que todo va a ser muy pobre y que no van a tener recursos. Todo eso lo sabes. O sea, no es ninguna sorpresa el encontrarte pobreza, pero sí que es verdad que no es como te lo imaginas. O sea, tú te puedes imaginar mucha pobreza, pero hasta que no llegas allí, es que no es igual. O sea, no tiene nada que ver. O sea, que te sorprende. ¿Cuál fue tu labor allí? ¿En qué ayudaste o qué hiciste? Pues por las mañanas estábamos en un hospital, entonces pasamos un poco por los diferentes servicios que había y luego por las tardes y los fines de semana íbamos a orfanatos y hacíamos un poco de labor social, pues estábamos allí en los orfanatos con los niños y todo. Y un poco era eso lo que hacíamos, era compaginar la vida del hospital con la vida social de allí. Imagino que en los hospitales verías situaciones muy delicadas que te marcarían mucho, pero cuando llegas a un orfanato y estamos hablando de niños, la situación debió ser a lo mejor un poco más tremenda, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí, sí. O sea, pues a ver, todos eran pues o niños abandonados, porque es verdad que allí por su cultura, también, claro, hay que tener en cuenta que allí si la gente va a la escuela o la gente va al colegio, pero es que los profesores no tienen nada que enseñarles a los críos, porque no tienen los conocimientos como para enseñarles. Entonces la gente en general es muy inculta, es de mucha gente analfabeta, entonces hay que creer muchísimo en la brujería y en todas estas cosas. Entonces, pues hay una cosa que se llama niños brujos, que es que pues yo que sé, un niño nace un año y de repente ese año pues a los padres les pasa cualquier cosa o a la abuela o al hermano, no sé, un accidente, cualquier desgracia. Entonces se piensan que es por culpa del niño que ha nacido, que lleva una maldición y que trae una maldición a la familia. Entonces para desprenderse de él y para desprenderse de la maldición pues es abandonarlo. Entonces hay muchos niños brujos en los orfanatos. Y también pues claro, allí las enfermedades mentales están muy mal vistas. Entonces mucho epiléptico, mucha parálisis cerebral, un montón de trastornos psiquiátricos y claro que los abandonan. Porque piensan que están endemoniados, que son brujos. La situación allí debe ser tremenda en esos orfanatos, ¿no? Sí, y sobre todo en los orfanatos en los que son muchos niños. Porque yo por ejemplo sí que estuve en un orfanato en el que eran solo 10 niños. Entonces claro, el sostenerlo es mucho más fácil. Pero si te vas a un orfanato en el que hay 300 niños, a ver cómo lo haces. Porque no puedes tener a un educador para cada 10 niños. Es inviable porque no tienes dinero como para poder hacer todo eso. Entonces son todo sitios que se mueven por voluntarios. Pero claro, no hay suficiente gente como para que esos niños estén bien atendidos todos los días del año. Es imposible y más si tienen enfermedades. Entonces es muy complicado. O sea, en el orfanato este que te hablaba antes, el pequeñito, pues sí que veías que la situación era distinta. Por ejemplo, se había conseguido ahorrar un dinero para escolarizar a estos 10 niños. Que eso sí que lo puedes hacer. Pero claro, para escolarizar a los otros 300 que había. O sea, aparte de que no tienes el dinero para hacerlo. Pues es que es imposible prácticamente. O sea, se necesita mucho. Por eso se necesita mucha, mucha, mucha ayuda. Una situación social tremenda. No, no, sí, sí. A nivel personal vas con una idea previa y con una idea de ayudar como sanitaria. Pero ¿qué te ha marcado más? ¿Lo que has visto en los hospitales o lo que has visto en los orfanatos? Pues es que va un poco todo ligado. O sea, es como lo que, no lo sé. Yo creo que lo que he visto en los hospitales. Porque al final lo que he visto en los orfanatos, en el orfanato íbamos, estábamos con los niños, jugábamos con ellos. Se veían que eran súper felices cuando íbamos. Que al final, pues son, o sea, no les conocemos de nada. Y ellos tampoco nos conocen a nosotros. Y de repente, pues que te venga un niño que has estado jugando con él una hora y que vuelvas al día siguiente y te dé un abrazo y vaya corriendo hacia ti como si fueras. Dices, madre mía, o sea, eso en España no pasa. Pero yo creo que lo que más me ha impactado es lo de los hospitales. Por lo que te digo, por la manera que tienen de trabajar, por su forma de pensar. Ves, pues que para ellos la muerte es algo normal. O sea, es la rutina. Y si una mujer, pues, claro, allí los partos, pues, cuidado. No es como aquí en España que vas al hospital y todo femeninal. Que allí eso es normal. O sea, una mujer, pues, que esté de parto y que luego a las tres horas se muera desangrada. Porque no ha tenido un médico que la atendiese. Y eso es la orden del día. Entonces, pues, te impacta mucho porque dices, jolín. O sea, es... No lo sé. Es como que eso se lo toman como si fuese algo rutinario. Es lo que más me sorprende. Pero claro, al final es que me preocupa. Entonces... Es para suceder. ¿Algún caso que haya sido complicado allí? ¿Habéis podido pedir ayuda a gente de España y haber podido solucionar ese problema y tirar hacia adelante con alguna patología o algún caso más especial, digamos? Sí, o sea, justo había un niño que, bueno, era súper pobre. No podía, prácticamente ni se podía permitir el venir al hospital en coche. Porque no tenía dinero ni para eso. Y entonces tenía... Estaba muy malito del corazón. Y ya estaba prácticamente que le quedaba... Pues igual le quedaba un año de vida. O sea, estaba muy mal. Estaba muy grave. Y entonces, al final, pues, por suerte, gracias a la vida, no sé cómo fue. También por conocidos, de conocidos, de conocidos. Dijo, pues yo conozco un hospital que se llama el Hospital Moncole que está financiado, que te pueden ayudar, que atiende a personas que están en la absoluta pobreza, que no tienen nada. Entonces, la madre llevó a su hijo y dijo, por favor, tenéis que curar a mi hijo, lo tenéis que curar. Entonces, se consiguió la financiación como para la estancia allí, pues, que le hiciesen las pruebas, que le hiciesen el diagnóstico, porque ese niño no tenía un diagnóstico. O sea, no se sabía qué es lo que le pasaba. Y al final, pues, se sostenía un problema del corazón. Y, pero claro, allí no se puede arreglar, porque no tienen ni los medios, pero tampoco personal cualificado como para saber hacer esa operación, que al final lo que necesita es un recambio de válvulas. Pero, que es algo, una operación que aquí en España, pues, se haría totalmente normal y que es una operación que se hace muchísimo, pero allí es que directamente no se puede hacer. Entonces, estaban intentando a ver cómo se lo podían traer a España, conseguir la financiación para que se lo pudieran traer a España y a ver si lo podían curar. Porque, claro, allí, pues, no se puede. Bueno, pues, esperemos que se consiga, que se cure y que todo vaya bien. Adela, ¿te ha cambiado esta experiencia un poquito tu forma de ver la vida? Sí, sí que te cambia, porque al final es eso, al final ves realidades completamente distintas, que te chocan mucho, que aquí, pues, valoras... Que al final es lo típico que se dice, ¿no? Que, pues, que valoras mucho lo material, que valoras mucho tal, pero es que allí es lo que te explicaba antes, que es que simplemente con estar vivos ya se conforman. Y son felices así, y le está exactamente igual. Entonces, claro, claro que te cambia, porque te choca y dices, madre mía, es que yo nunca había visto a una persona así. O sea, nunca me había, nunca había estado con alguien que simple, o sea, que le diese igual en plan lo que cobrase al mes, o sea, en la casa en la que viviese, los amigos que tenga, o sea, es que le da exactamente igual, solo estar vivos y ya está. Entonces, claro que te cambia. Que le digas a esos jóvenes que se están pensando si hacer una labor de voluntariado, si salen de su zona de confort para ver otros mundos. Que no saben si van a estar preparados para poder afrontar ese reto. ¿Les animarías a vivir la experiencia? Sí, 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 y además creo que es algo que todo el mundo debería hacer una vez en su vida. Porque, o sea, ya no es lo que, o sea, ya no es lo que te vaya a cambiar a ti o como la manera de ver las cosas, sino lo que tú aprendes de ellos. Porque al final es que es, o sea, es lo que vayas a aprender tú, porque te va a servir, da igual la profesión que tengas, porque yo, por ejemplo, pues he ido con mi carrera de medicina, pero es que también había gente que había que era profesora, había gente que era periodista, había gente que trabajaba en el ayuntamiento de interventor municipal. O sea, que no hace falta que seas de una profesión súper concreta para ayudar a alguien. Y, o sea, yo creo que es una situación que debería de hacer, o sea, por la que debería de pasar todo el mundo para darte cuenta de lo que tienes y también porque te ayuda mucho a crecer de manera también personal y pero también profesional. Y que te abre muchísimo el corazón y luego es que a lo largo de los años, pues siempre te vas a acordar. Es una experiencia que nunca vas a olvidar. Entonces, lo recomiendo un montón. Entonces, resumimos tu experiencia como una forma de valorar la vida, la manera de sonreír y de sacar unas sonrisas a esos niños que, como bien tú decías, a la hora de estar con ellos ya eran parte de tu vida y eran capaces de darte todo su cariño. Y animamos a toda la gente a que haga labores de voluntariado. Exacto. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con los niños. Y, bueno, si vuelves por el Congo, nos cuentas cómo ha sido todo. Y, sobre todo, si es el niño con problemas de corazón, a ver si conseguimos saber si ha recibido esa operación. Vale. Genial. Un beso enorme. Gracias. Un beso. Adiós. Adiós.